Balance es sumamente positivo, totalmente positivo. Realmente fue un sueño que se hizo realidad. Estamos todos felices, todos contentos, más allá del triunfo de Mati, hoy es el actual campeón argentino, y es de Trenkelauken. Como evento fue un 10, realmente. El público respondió como responde siempre. La noche fue increíble. Se levantó un poquito de vientito, tipo 10 de la noche, que fue mejor todavía porque hacía mucho calor. Y nada, las luces, el sonido, la iluminación, las imágenes. Fue un sueño, realmente. Un sueño que se pudo hacer realidad. Hubo 14 peleas entre semipro y amateur, y el nivel muy alto. Nosotros, no te olvides que venimos compitiendo con los mejores del país, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires. Tuvimos triunfos, y San Luis, como dice Mati. Tuvimos triunfos, tuvimos derrotas, tuvimos los empates que hay siempre, pero más allá del resultado, yo lo que rescato siempre es el nivel, como me estás preguntando vos. Y muy alto, realmente bien. Matías, hubo un triunfo y un título. Sí, la verdad que hemos llegado al objetivo, que después de tantos años nos habíamos planteado y veníamos peleando. Así que, como te contaba fuera de cámara, se dio de la mejor manera que se podía dar, en donde dimos una batalla con mi rival. De cinco rounds, totalmente parejo, palo a palo. Y bueno, para poder poner el broche de oro, encontramos la mano de nocavo, así que súper contentos. Te encontraste con un rival muy frío, muy duro. Sí, la verdad que sí, era muy técnico, era muy pensante, trabajaba muy bien, muy bien. La verdad que tenía una técnica muy buena, en donde era muy difícil encontrarlo. Yo trataba todo el tiempo de encerrarlo, que lo mío es el Tommy Traiga, el famoso Tommy Traiga, hacía palo por palo. En donde, bueno, nada, se me complicaba muchísimo encontrarlo, así que fue dura la pelea. ¿Cómo se portó el público, tu público, en casa? Nada, Trenque tiene aguante y somos Trenque Lauken, la verdad que siempre se portó Trenque Lauken, en el momento que tuvimos que ir hasta México y vendimos hasta, de todo le metimos a la gente, respondió y responde en cada evento con Mariano, que nos apoya y está ahí. Hay gente conocida, hay gente que no la conoces y te alienta de la misma manera y eso es un plus bastante grande, la verdad, que tener, pelear en casa. En abril estoy decidido ya, como está primero en el ranking en el país, le voy a pedir el título del mundo, WKF, así que va a ser acá en Trenque Lauken, el 11 de abril, ya estoy pensando. Tiene fecha y todo. 11 de abril, Trenque Lauken. Hay que hacer unas cuantas negociaciones como para que se dé, pero estoy dispuesto a traérselo y se lo dije hace unos cuantos meses atrás, Agustin va a sacar campeón argentino y campeón del mundo y va a ser así.